En el día de hoy vamos a estar haciendo el vídeo del setup que bastantes de ustedes han estado pidiendo Y bueno ya lo tenemos aquí, ya para no meter mucho relleno Porque bueno, yo creo que bastantes cosas sí tengo que mencionar un poquito más a detalle Pero bueno, ya pueden ver, yo trabajo con dos monitores Que uno, este es el principal, que este trabaja a 1080 Y este es un monitor 1600x900, si es que no me equivoco De todas formas este todavía no es Full HD Pero esperemos en un futuro pueda conseguir un monitor Full HD Y bueno ya pueden ver el micrófono con el patrocinio que tuvimos con los chicos de Fine Fine Que el micrófono es bastante bueno junto con el brazo Ya pueden ver los dos monitores son de la marca Dell, si es que no me equivoco Que de todas formas funcionan bien, o sea para lo que yo necesito Monitores 60 fotogramas por segundo Juegos como Asphalt Unite, Halo Infinite Que son los juegos que más tiempo les dedico Me vienen bastante bien Y bueno ya el teclado, pueden ver que esta marca Que la verdad que este teclado es muy sencillo ¿Por qué? Porque este teclado es de membrana O sea ni siquiera es mecánico Que venía junto también con este mouse, si es que no me equivoco Que venía el kit Que esto me costó como 20 dólares a lo mucho Y eso ya exagerando un poco Que los dos monitores me los vendió un amigo mío Así que fueron bastante baratos el precio al cual me los dio Ya les digo el micrófono El cual tuvimos con el patrocino de Fan Fine También el iPad Que bueno este es un iPad de sexta generación Que ya solamente lo utilizo solamente para la música Y dirán ¿Cómo que para la música? Bueno pues yo tengo estas aplicaciones que están aquí abajo Que esta aplicación me ayuda bastante para improvisar Que eso está bastante bien También esta otra aplicación que me ayuda muchísimo con samples El Korg IM1 Que esta aplicación es muy buena Para los que saben de teclados y todo esto Sabrán de qué estoy hablando Y ya el Bismarck Que esta aplicación también es bastante buena Que estas tres aplicaciones son de paga Y bueno también ya pueden ver que tengo el Minecraft Que cuando grabo los YouTube Shorts Con la computadora grabo Y con el iPad muevo a los personajes Así que se complementan uno al otro Así que el iPad para mí todavía sigue siendo Una herramienta bastante buena y bastante útil Que ya solamente para Les digo solamente para música Y ya de vez en cuando cuando grabo los YouTube Shorts Pues ya el iPad me ayuda bastante Y bueno también ya pueden ver el escritorio Tampoco no es tan grande O sea pueden ver que es bastante reducido el escritorio Así que tampoco Este es algo que si me gustaría cambiar la verdad Porque pueden ver O sea apenas si caben los dos monitores y todo esto Así que si me gustaría cambiar este escritorio Por uno un poco más grande Y bueno también ya pueden ver los altavoces Que son de la marca Logitech Que estos altavoces realmente funcionan muy bien Y bueno aquí en la parte de abajo Que esto creo que ya no se ve Aquí en la parte de abajo Tengo el subwoofer Pero eso creo que ya no se ve Por la iluminación Es que tampoco no prendo mucho la luz Porque no me gusta mucho prenderla ¿Sabes? Pero aún así el subwoofer Suena increíble También tengo un regulador Donde tengo conectado literalmente todo Los monitores La computadora El modem Las luces La mezcladora O sea todo literal está conectado A ese regulador Que igual va bastante bien La verdad me costó bastante barato Que la marca La verdad no me acuerdo Que marca es Pero si es bastante bueno Muchos me lo recomendaron Así que yo lo compré Y dije bueno vamos a intentarlo Y me va bastante bien Y también la funda de mi iPhone Que esto ya se rompió Que ya valió madres la funda Vean esto La funda se rompió Me duró como un año y medio Creo que esta funda Pero estaba buena la verdad Y bueno ya un papel Que estoy todavía enfermo chicos No se preocupen Todavía sigo un poco enfermo Pero bueno ya más o menos Nos alivianamos de eso Bueno también aquí ya pueden ver La mezcladora que utilizo Que es de la marca Behringer Si es que no me equivoco Es de 6 canales Que funciona muy bien Creo que es de 6 o es de 8 Ah no es de 8 canales Ajá es de 8 canales Pensé que era de 6 No pero es de 8 canales Funciona increíble Sobre todo este yo lo utilizo Con el iPad Porque este cuando lo utilizo Para la música Conecto el iPad Aquí a la mezcladora Porque el micrófono Este ya es plug and play Así que ya solamente Con el cable USB Ya va directo A la computadora Así que No necesito tanto La mezcladora Para el micrófono Pero si para La música Que ahorita les muestro El teclado que ahí tengo También pueden ver El control de Xbox Que este control Me funciona bastante bien La verdad yo lo recomiendo Muchísimo También aquí ya pueden ver El router Que yo utilizo Que es de la marca Huawei Que este router Es muy bueno La verdad O sea yo lo recomiendo Muchísimo Que la verdad El modelo No me acuerdo Que modelo es Pero bueno Ya se pueden dar Más o menos una idea De ya por Cómo se ve Este router Tiene la frecuencia De Wi-Fi 2.4G La de 5G Y también 6G Que creo que aquí Se alcanza medio a ver Que ahí pueden ver Que dice Wi-Fi 6 Así que Si tienes un dispositivo Que te aguante Wi-Fi 6 Bueno Ese router Te va a funcionar Bastante bien También pueden ver Aquí los audífonos Que utilizo Que es de la marca Razer Que estos van bastante bien La verdad O sea Si estos los utilizas Para juegos Va increíble Pero si lo quieres Para música La verdad es que No va a ir Lo suficientemente bien Si es que eres Muy quisquilloso En ese aspecto Del audio ¿Por qué? Porque bueno Aquí los bajos Funcionan bien O sea Va increíble Los bajos Pero Los agudos La verdad es que Le hace falta Un poquito de agudos Y bueno También las orejitas De gato Que estas las compré Por separado Que estas se pueden quitar Estas se quitan Y ya está Que estas me costaron Como 10 dólares Creo algo así En Amazon Así que Fueron bastante baratas Que ahorita Se las vuelvo a poner Porque ya se las quité Y bueno También ya pueden ver La pared Que esta pared Estas láminas Yo las compré Por Temu Si no me equivoco Por Igual como unos 10 dólares Que vienen como 12 piezas 20 piezas La verdad es que No me acuerdo Pero es que La verdad funciona bien Y queda bastante bien Con el setup Así que En cuestión del setup Ya pueden ver Esto es con lo que yo trabajo Aquí Los juegos Y aquí ya tengo El OBS Con el chat Y todo lo que necesito Para hacer los streaming O para hacer los videos Y bueno Ya aquí justamente Está mi cama Que la tuve que tender Por cierto Para este video Porque normalmente Las cobijas Están hechas Un desmadre Pero bueno Ya pueden ver La cama Es bastante grande Las cobijas Que utilizo Mi pijama Mi peluchito de Snoopy Oye Snoopy Mi peluchito de Snoopy A veces esto Se lo había mencionado En los streams Pero nunca les pasé La foto Perdón Pero bueno Ahí está Mi peluchito de Snoopy Mi almohada Que esa almohada Está enorme Vean Esta pinche almohadota Que la verdad Es muy cómoda Me gusta bastante Y bueno Ya un poquito por acá Ya les digo La cocina Que cuando luego Hacemos los streams Les digo que Voy por agua Y ya literalmente Mi cocina Está justamente al lado Junto con el router Que me dan los de Telmex Que bueno Para los que se pregunten De cuánto es Mi velocidad de internet Es de 80 megas simétricos Así que ojo con eso Son 80 megas de subida Tanto de bajada Así que para hacer los streams Esto va increíble Y para subir los videos Literalmente se tarda Como 5 minutos En subir un video De 5 gigas A lo mejor Como O 3 gigas Algo así No sé Pero de todas formas Mis videos No se tardan mucho En subirse A YouTube Y bueno También hay un poquito El baño Que esto tampoco No se los va a mostrar Obviamente Porque eso ya es cosa aparte También hay ya Ropa sucia Cajas que ya tengo Arrumbadas Un estéreo La tele Sabes Cosas varias Que ahí tengo Por aquí abajo Un poquito de ropa También ahí tengo Arrumbada Que eso tampoco No se ve mucho Que tampoco No se ve mucho Pero es que Tampoco la iluminación Me deja mucho aquí Porque como pueden ver La única ventana Que tengo Es la que está En la cocina No tengo otra ventana Aquí literal En el cuarto Así que También si estoy Bastante oscuras aquí Y bueno Ya la entrada principal Ya con otras Con un cuadro Que eso lo voy a censurar Porque vaya a mostrar Ahí algo Y no No queremos eso Pero ya les digo Pero ya les digo Aquí chicos Esto es lo que Realmente me importa De este setup ¿Por qué? Porque bueno Aquí está Este controlador Que es una Leses V49 Que me gusta bastante La verdad Es un controlador Muy sencillo Pero se ve increíble Y bueno Ya también aquí Una guitarra Que de vez en cuando Me pongo a practicar Pero no es muy seguido La verdad Y bueno Ya un poquito más De cosas varias De todas formas chicos Este no es el cuarto final ¿Por qué? Porque bueno Aquí todavía hay cosas De mi mamá Cosas de mi hermano De mi papá Mías Así que aquí Hay un poquito de todo Pero ya cuando estemos En el nuevo cuarto Ya ahí va a haber Cosas que ya van a ser Solamente mías Por ejemplo Es estéreo Ya no va a estar Las cajas Posiblemente sí estén Pero no todas Esa tele Posiblemente yo no me la quede Porque la tele Ni siquiera la veo Literal Esa tele Está apagada todo el día Ya si acaso Podría Ya podría poner cuadros O O uno que otro póster Por ejemplo Ahí tengo los pósters De Halo 3 De GTA San Andrés De GTA 5 Así que imagínense Tengo cosas por colgar Pero todavía no las pongo Porque les digo Este cuarto Pues hay cosas Que no son mías Y todavía tampoco No lo he personalizado tanto Pero bueno Ya pueden ver Que el área del setup Pues sí está Muy personalizado Mío ¿Sabes? O sea Sí es mi área de trabajo Bueno También aquí la silla Ya pueden ver Ni siquiera tengo una silla gamer Tengo esta silla de madera Para no estar tanto tiempo Aquí en el setup Porque si no Imagínate las horas Que estaría en el setup No manches Imagínate Estaría como 10, 12 horas O las 24 horas Imagínate si tuviera Una silla gamer Si una empresa De sillas gamer Quiere patrocinar una Para el canal Tampoco no me quejaría O el escritorio Nah No se creen chicos Pero O sea Ya pueden ver el escritorio La verdad Para mí Sí es un logro Bastante bueno Para mí Porque yo nunca imaginé Que podría tener Por lo menos un setup Por lo menos la computadora Que bueno Esta la computadora No sé por qué Ya no prenden los ventiladores Bueno Su iluminación No sé por qué Ya no prenden A veces sí A veces no Así que estoy viendo Si lo cambio O no sé qué voy a hacer O sea No sé si cambiar Todo el gabinete O solamente los ventiladores Porque esos ya no prenden O sea Su iluminación Ya no la da Pero sí sigue sacando El aire caliente Y todo esto Así que Por eso no hay ningún problema Pero No sé qué voy a hacer con esto Pero Les digo Este es el setup Gracias chicos Por los 18 mil suscriptores Que llegamos hace poco A 18 mil suscriptores Ya estamos a nada De 20 mil suscriptores Así que Esperen el especial 20 mil suscriptores En el canal Porque ya prácticamente Nos falta nada O sea Vean Ya 18 mil suscriptores O sea Nah La verdad Estoy muy contento chicos Gracias a todos Los que ven los videos Porque si no fuera Por ustedes Yo la verdad Yo creo que yo No tendría nada de esto A lo mejor tendría Un setup Un poquito más sencillo Pero Ahorita como estoy viendo Que los videos Están yendo bastante bien La verdad Si decidí invertirle Un poquito más En los monitores Si acaso en la mezcladora Cuando utilizaba El antiguo micrófono Que tenía antes Si lo utilizaba bastante Pero ya con este micrófono De fanfine Pues ya no es tan necesario Pero Si logro conseguir Otro micrófono Que tenga XLR Pues ya lo conectaré Directo a esta mezcladora Que la verdad Funciona muy bien La verdad Me encanta Así que bueno Esta mezcladora También Hablar un poquito De esto Pues esto No la compré yo La verdad La mezcladora No la compré Esta mi hermano No me la prestó Así que fue un gasto Menos Porque estas madres Si están bien Pinches caras O sea Cuestan como Tres mil Cuatro mil pesos O incluso más Así que Si está bastante carito Pero Bueno por lo menos Ahí me ahorré Un poquito de eso Porque me lo prestaron ¿Sabes? Así que esto Es el setup Ya pueden ver Todo esto La verdad es que La verdad Un área bastante cómoda Para mí Sobre todo Cuando hago los videos Los streams Yo me la paso Increíble Aquí en el setup Y bueno Ya pueden ver La iluminación Que aquí tengo La tira LED Y también la tira LED Que tengo arriba En el cuarto Que wow Esto se ve hermoso Chicos Así que Bueno chicos Yo hasta aquí La dejaría por hoy Espero que les haya gustado El video del setup 2024 Parte 1 Porque posiblemente Como a Noviembre Diciembre Esperemos Esperemos Que para esas fechas Ya tengamos El nuevo setup El nuevo cuarto Y ya posiblemente Les haga El video especial De fin de año Ya mostrándoles Ya el cuarto final Donde vamos a estar Por bastante tiempo Así que Bueno Dejen su like Si es que quieren ver Ese video Y también Suscríbanse al canal Si es que no están suscritos Activando la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cuando yo suba El próximo video Chicos Porque el día de mañana Se viene video Nuevo Así que bueno Yo los veo el día de mañana Chicos Ya sin nada más que decir Yo me despido Yo soy Brian 171 Y nos estaríamos viendo En un próximo video O stream Lo que se venga Primero chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!